Y empezamos con el resumen del Rally de Estonia 2023. El pasado fin de semana, del 20 al 23 de julio, el emocionante Rally de Estonia 2023 empezó con un total de 22 especiales. El jueves, el evento comenzó con el Shakedown y el primer especial del Rally. Oktanak, con grandes expectativas para lograr un podio en su país natal, experimentó un desafortunado imprevisto después de la primera pasada en el Shakedown. Un problema mecánico que terminó con cambio de motor y una penalización de 5 minutos para su tiempo general. Mientras tanto, Kyle Robampera se mostraba decidido a destacar y registró el mejor tiempo en el Shakedown, liderando la tabla con 1 minuto 58 segundos, seguido de Terry Neville a solo 2.2 segundos. A partir de aquí, las tripulaciones solo se llevarían por menos de un segundo en la clasificación. Más tarde, en el jueves, se llevó a cabo el especial corto de aproximadamente 3 kilómetros para delitar al público. Oktanak, aunque triste por la penalización, se llevaría la victoria en este especial con un tiempo de 3 minutos 02 segundos. Detrás de él y punteando en la general de ese día, Elfin Evans y Lappi hicieron el mismo tiempo con 3 minutos 03 segundos. El viernes tendríamos 7 especiales de 133.38 kilómetros de carrera en total. Donde Oktanak ganó 5 de los 7 especiales, los otros 2 especiales, Kyle Robampera se llevaría el liderato, quien también lideraría la general de este día por solo 3 segundos delante de Neville, quien quedaría segundo al finalizar el último especial del día. El sábado tenemos 9 especiales con un total de 102 kilómetros de carrera. Este día, tenemos a un Kyle Robampera, a toda caña, a toda velocidad, quien lideró todos los especiales y acabó el día con 35 segundos por delante de Terry Neville, quien habría sufrido un pinchazo en el especial número 12, en la parte delantera derecha. Neville nos dice, Para ser honesto, no pude hacer nada. Continuamos lo mejor que pudimos. Hicimos 3 kilómetros y medio con un pinchazo, pero no perdimos demasiado. Detrás de Neville, Lappi, quien estaría delante de Evans por 7 segundos, el cual tendría la oportunidad de recuperar en los siguientes 4 especiales del día domingo. Takamoto tuvo problemas al finalizar el especial 14, el cual llegó a la meta, pero no pudo reiniciar el auto en la línea de parada. Se le vio a Takamoto hablar con los ingenieros para intentar localizar el problema. Y así empezamos con los 61 kilómetros y el Power Stage el día domingo, donde tenemos a Kyle Robampera punteando en todas las etapas y llevándose el campeonato del Rally de Estonia, junto a sus 5 puntos del Power Stage. Con un total de 30 puntos sumados a la clasificación general, Robampera estaría terminando la fecha con 170 puntos. Y en segundo lugar tendríamos a Neville, quien vendría después de una descalificación en el Rally Safari, por reconocimientos ilegales durante el Rally. Neville vendría detrás de Robampera por 50 segundos, sumando 18 puntos más un punto del Power Stage. Y por último, el que subiría en tercer lugar al podio sería Lappi, quien tuvo una batalla épica con Elfin Evans por el tercer lugar en la clasificación, donde Lappi sumaría 15 puntos más 3 puntos del Power Stage, y Evans 12 puntos más 4 puntos del Power Stage. Y así quedaría la clasificación general del WRC hasta el Rally de Estonia, con Kale Robampera punteando con 170 puntos y 55 puntos delante de Elfin Evans, quien tiene sus 115 puntos y quien tendrá una pelea épica contra Neville, ya que están a solo 3 puntos de diferencia. No muy atrás tenemos a Oktanak con 104 puntos, esperando al Rally de Finlandia para retomar la delantera. Y en quinto lugar tenemos a Ojer, que no está corriendo todas las fechas del Rally Mundial, con un total de 98 puntos. También tendríamos al equipo de Toyota, con un total de 331 puntos en la delantera. Al equipo Hyundai, con un total de 274 puntos. Al equipo de M Sport de Ford, con un total de 195 puntos acumulados. Y así finalizamos este resumen del Rally de Estonia. Y nos vemos en el siguiente video para el Rally en Finlandia.